Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Estamos en la tornamesa sónica de DJ Cotton Prak Bueno, vamos a comenzar a analizar algunos discos de la colección Vamos a partir con un disquito de Curtis Blow Curtis Blow, ya, el disco Deus Este disco, particularmente, es el segundo disco de la carrera de Curtis Blow Y, personalmente, me gustan dos temas de este álbum Star Life y Do The Do No le fue muy bien en las críticas a este álbum Porque no encontraban planos, no encontraban que siempre era como muy recurrente Con el mismo estilo funk de siempre, de disco Pero hay que recordar que la cuna musical de Curtis Blow Es el disco, es la música de club De hecho, The Breaks es uno de los temas más importantes de la carrera de Curtis Blow Y es un tema hecho específicamente para discoteca Y en este caso, Curtis Blow coloca funk, coloca algo de disco Pero no alcanza el mismo recuerdo que alcanzó con el primer disco homónimo Que se llama Curtis Blow Entonces, este es el segundo disco de la carrera De este cantante Y lo lanzó el año 1981 Así que vamos a partir con Star Life Vamos a revisar este y vamos a continuar con los demás discos ¡Suscríbete al canal! 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 mucho bajo, mucha percusión. Bueno, este disco fue hecho el año 2003 para el sello Blue Note, donde este DJ maestro hace esta tremenda compilación. También hay otra compilación de este DJ que también tiene que ver con Blue Note, pero es bossa nova es exquisito disco ese y ahora vamos a escuchar este este Cándidos este tema está en el álbum Beautiful o Beautiful de Cándidos del año 70 y es el segundo disco también de este grupo Jazz el fondo o la percusión acá bongo, bajo, trompeta pero básicamente lo que se lleva acá en los créditos son las congas y el bajo esto es Jazz Cubano pero no es vivo, lo ocupan de hecho ocupan otro disco que tengo por acá que se llama el Cándidos Funk que también es excelente así que ahora los dejo con Cándidos Sidney to a Sarge que tal ¡Vamos! 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 Bueno, eso fue Cándido, extraordinario, espectacular, ya sobre todo la parte instrumental de los que yo pongo, es extraordinario, las congas y todo eso. Bueno, les recuerdo que me pueden seguir en YouTube, ya en el canal de DJ Cotompra, ya donde estamos subiendo música, estamos colocando algunas presentaciones en vivo, ya además también en Facebook, arroba DJ Cotompra, también me pueden escribir ahí, y al correo, obviamente si quieren escuchar alguna banda en particular, o si quieren que investiguemos sobre algún artista en particular, DJ Cotompra, arroba gmail.com, así que ustedes también me pueden ubicar ahí, ya. Bueno, ahora vamos a continuar con otro grupo extraordinario de música VAP, ya. Este grupo salió en los años 90, ya, y algunos reconocerán esta grátula, esto es Black Chip, ya. Este grupo, este disco particularmente es un disco un poco agotador, ya, tiene algunas bases que son no tan digeribles, ya, pero es extremadamente bueno, ya. Además también hay que recordar que Black Chip está formado por algunos integrantes de lo que es ahí, en este caso los dos, Jungle Brothers y Daila Soul, ya. Ahora este disco igual trae a relucir, cierto, los sonidos más clásicos del boom bop, ya, en los 90. Y, básicamente, lo que acabamos de escuchar ahora es Black with No Visions, ya. Esta canción igual es extremadamente buena, a mí me gusta mucho, ya. Así que, bueno, además, este disco completo suena más o menos parecido a Chip Calles Quest, y, obviamente, a The La Soul is Dead, ya, que también tiene más o menos algunos temas parecidos. Bueno, vamos a continuar entonces ahora con el siguiente temita que es Black with No Visions. No, 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 no. No, 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 no! No, no, no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, no! No, no! No, 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 no! No, no, no! 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 No, no!